Sobre el debate, yo creo que todos teníamos altas expectativas en el formato y en el contenido. Considero que en los próximos es necesario mejorar para obtener mejores resultados y conocimiento. Primero, el formato del debate y los detalles técnicos, hubo varios errores que será necesario corregir. Segundo, solo hay dos proyectos con posibilidades y un tercero de sobra que deberían delimitar su participación. Tercero, los candidatos. Si Xochitl quiere cambiar la tendencia de las preferencias, tiene que ser más contundente en los próximos. Lo más notable de Xochitl, creo que es el mensaje inicial de marcar independencia de los partidos, que es una candidata ciudadana sin militancia, es postulada por ellos porque es la única forma en que se puede competir con posibilidades reales. Confirma que lo que está bien continúa y lo que está mal habrá que cambiarlo y modificarlo. La candidata de Morena ubica a la candidata de Morena como una persona fría y sin corazón. Lo que más recuerdo de la candidata de Morena, pues primero es que no respondió a las imputaciones de corrupción, como de alguna manera ha sido una constante en el gobierno federal. Por otro lado, el intento constante de vincular a Xochitl como candidata de ciertos partidos para vincular o cargar los negativos de dichos partidos y bueno, que no propuso instituciones independientes para combatir la corrupción. Yo creo que esperamos que para los próximos debates sean con temas más acotados y los de mayor interés para los mexicanos. Y en el caso del formato, pues es escuchar y contrastar, hacerlos más entretenidos, que haya intercambio de ideas y por supuesto debatirlos. Vamos a entrar ya en la segunda etapa o en el segundo mes de campaña y esperamos se intensifiquen estas para convencer a los indecisos y que la participación ciudadana pueda ser histórica.